Música Presos me llevan mi querida, va llorando, me llevan presos Por las calles de Nareo, luego que viste que a las rejas me metieron Te devolviste a gozar de nuevo amor Cuando presumes porque eres mujer bonita, cuando presumes Porque me ves desvalido A ver será por lo mucho que te pido, calmante el monte Deja mi suerte correr Al cabo no hay de ser Los pilares de la cárcel Al cabo no hay de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me dará mi libertad Música Me traicionaste, no supliste, es lo que hiciste, pero anda tonta Música Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigos los has de poner De acuerdo que fuiste mía Música Y yo dueño de tu amor Música 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 Música